Nacido en abril de 1957, Severiano Ballesteros... ...comenzó a jugar al golf a Hortadillas, de noche... ...en el club de golf de Pedreña. Con un único palo, un hierro del tres que le regaló su hermano... ...Sebe se las ingeniaba para en noches de luna llena... ...asaltar el campo y hacer su recorrido. Siempre arropado por su familia, sus padres y sus tres hermanos... ...Ballesteros desarrolló sus extraordinarias dotes para el golf. Aprendió a jugarlo de manera magistral, a fuerza de mirar y absorber... ...todo lo que los otros jugadores hacían. Se hizo profesional a los 19 años y a los 20... ...ya había ganado torneos en los cinco continentes. En 1979 se convirtió en el ganador más joven del abierto británico... ...y supo digerirlo con humildad. Si por algo se ha caracterizado Severiano Ballesteros... ...ha sido por la sencillez con la que ha afrontado en su carrera... ...tanto sus éxitos como sus fracasos. Por un lado es bueno que a uno le digan cosas buenas... ...que uno se siente bien, se sube la autoestima... ...pero por otro lado siempre hay que tener los pies en el suelo... ...y siempre tener la realidad real, no distorsionada... ...como se puede llegar a tener si a uno le adulan tanto... ...y le dicen tantas cosas buenas. Yo creo que es muy importante y sobre todo siempre saber... ...tener clase y saber estar donde a uno le corresponde... ...según el lugar que esté. Y siempre intentar estar a la altura de los demás... ...ni por encima ni por debajo. Sebe quiso dignificar el golf en España... ...por aquel entonces un deporte semidesconocido... ...y al alcance de muy pocos. Yo sigo luchando porque... ...que se sigan haciendo campos públicos... ...para que todo el mundo... ...todo ciudadano de a pie pueda... ...praticar este maravilloso deporte. Su impresionante carrera deportiva era bien conocida... ...en Estados Unidos y Europa... ...mientras que en su casa apenas sí tenía repercusión mediática. Siempre ha pensado que en su tierra no fue justa con él. Severiano Ballesteros no sólo consiguió darle luz al golf... ...como deporte individual sino como deporte colectivo. La edición de 1997 de la Ryder Cup... ...un histórico enfrentamiento entre los equipos de Estados Unidos y Europa... ...se disputó en el campo de Soto Grande... ...en buena parte por el esfuerzo de Sebe... ...de que se realizara en territorio español. Y el triunfo del equipo europeo... ...capitaneado por él mismo... ...acabó con la superioridad con la que los golfistas estadounidenses... ...miraban a los continentales. Su éxito siempre se ha basado en su extraordinaria capacidad... ...para leer las jugadas... ...leer los golpes... ...de manera distinta a cómo lo hacían los demás. Golpes técnicos, de auténtico maestro. Fue el mejor golfista de los años 80... ...y el reconocimiento de sus rivales es la mejor prueba de ello. Por aquel entonces hablar de golf en el mundo era hablar de Sebe. Cuando en 1999 formó parte del Salón de la Fama del Golf... ...uno de sus rivales, Litreviño, dijo de él. En cada generación destaca un golfista que es un poco mejor que el resto. Creo que Ballesteros es uno de ellos. En golf, él lo tiene todo... ...y todo quiere decir... ...toque, poder, saber, coraje y carisma. El reconocimiento del mundo anglosajón por su beriano Ballesteros... ...es difícil de valorar en España... ...a pesar de que ha recibido numerosos reconocimientos... ...dentro y fuera del mundo del deporte. Posee la Orden Olímpica del Comité Olímpico Internacional. Fue nombrado jugador europeo del siglo en el año 2000. Jugador mundial del siglo en el año 2001. Real Orden al mérito deportivo en el 83. Y Gran Cruz, 10 años después. Orden de Isabel la Católica. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en el año 89. O doctor honoris causa por la Universidad de San Andrius. Precisamente fue en el campo de San Andrius... ...donde consiguió el abierto británico... ...con un golpe que pasará a la historia. Y un triunfo, del que se ve... ...guarda un grandísimo recuerdo... ...porque pudo disfrutarlo con toda su familia. El momento más grande... ...fue para mí saltando en el 84. Cuando metí ese pad que hemos hablado hace el momento... ...y yo sabía que al entrar a la bola... ...yo sabía que era el ganador... ...aunque no había terminado todavía Tom Watson... ...que venía detrás. Pero yo estaba convencido que había ganado... ...y yo creo que ha sido el momento más grande. Luego los otros Betis Opens... ...han sido muy emocionantes. El primero cuando van en el 79... ...cuando mis hermanos... ...Baldomero, Manuel y Vicente... ...corren a través del Green... ...y me dan un abrazo... ...y yo que estaba muy tranquilo... ...me rompen... ...y terminamos todos llorando... ...y fue muy emocionante. No sé, en el 84 también estaba mi madre... ...fue la única vez que fue a ver el torneo. No sé. Mi padre no me vio ver ganar... ...ningún Betis Opens... ...pero sí me vio en directo... ...ganar el Masters del 83. La verdad es que... ...es una de las grandes satisfacciones que tengo... ...es que mis padres antes de morir... ...pues los dos... ...pudieron de alguna manera disfrutar... ...y vea... ...pues todas las cosas que había conseguido su hijo. Yo creo que eso es muy emocionante. El paso del tiempo hizo Mella en su espalda. Los problemas físicos aparecieron... ...y Severiano Ballestero se vio abocado... ...a tomar la decisión más dura de su vida... ...retirarse. En julio de 2007... ...en el campo de Carnusty... ...en donde 32 años antes... ...había jugado su primer abierto británico... ...Severiano Ballesteros anunció su retirada. Ya no tengo las ganas... ...ni el espíritu de sacrificio de antes, dijo. He dado al golf mis mejores años... ...y he luchado noche y día para darlo todo. Me siento una persona muy afortunada... ...y muy agradecida... ...por todo lo que me ha pasado en esta larga carrera. Me ha costado mucho tomar la decisión... ...de no seguir jugando... ...porque tenía una lucha interna... ...conmigo... ...en cuanto a que mi cabeza me decía una cosa... ...y mi corazón otra... ...y bueno, ya llevaba... ...como dos años... ...con esta lucha y... ...y bueno, me fui a... ...a jugar a... ...Estados Unidos el... ...en el circuito Champions Tour... ...jugué un... ...un torneo... ...no jugué demasiado bien precisamente... ...y bueno, y me vine para casa y... ...y... ...me lo pensé y... ...y... ...y dije, bueno, pues yo creo que es... ...es un momento para... ...para decir adiós y... ...y como el Open Británico este año... ...eh... ...se jugaba en... ...en Carniusti pues... ...pues dije pues... ...pues buen sitio para... ...para anunciarlo y... ...y nada... ...me fui para Escocia y... ...y... ...y ahí dije lo que... ...lo que sentía y... ...y... ...y bueno. Ballesteros aceptó la llegada de la nueva generación de golfistas... ...y la revolución que la tecnología aplicó a los materiales... ...y empezó a preparar la transición... ...entre su vida en activo como golfista y la que le llegaba. Ahora estaba centrado en proyectar, dirigir y construir campos de golf... ...y en la dedicación a sus tres hijos... ...con los que mantenía una extraordinaria relación a pesar de la separación del matrimonio. Puede que fuese su mejor golpe. Alejado de la competición... ...no deja de sorprender la similitud que hacía de la vida... ...con lo que fue su pasión... ...el golf. La vida es un... ...es como un viaje... ...maravilloso ¿no? ...pero... ...dentro de los viajes siempre... ...siempre... ...siempre hay contratiempos... ...es lógico de tenerlo en cuenta. ¡Gracias!